Música Así es, queremos un ciudadano informado, ese es el ciudadano que debemos tener. Y para eso estamos con el Ceremia de Gobierno en este programa, Marco Villarra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Hola, muy buenos días. Encantado siempre de estar participando acá en el Canal 5, en Linares, hablándole a toda la comunidad linarense, a todos los habitantes de la provincia de Linares, precisamente para fomentar la participación ciudadana en este proceso electoral. Exactamente. Y mire esto, ¿qué nos dice aquí? Dice que faltan... Nueve días. Nueve días. Bueno, como gobierno hemos estado desarrollando una intensa campaña y actividad en los medios de comunicación precisamente para convocar a la ciudadanía a participar en este proceso electoral del día 23 de octubre. Faltan nueve días. Nueve días. Yo sí voto. Espero que... También tengo que votar. Sí voto. Sí voto, por supuesto. Y además porque votar nos hace grande, votar da cuenta de la responsabilidad cívica que tenemos para pensar, optar y buscar el mejor futuro para nuestros gobiernos comunales, porque son los que están resolviendo hoy día todas las necesidades y los temas de interés público. Nunca siquiera he dudado si voy a votar o no. Hay que ir a votar. Es parte de nuestra democracia. Yo pienso en la antigua Grecia, las democracias que hablaban, pero votaban, había que tener estudios, tierras, había que tener un montón de cosas y al final votaban un pichimpo. Bueno, la esencia de la democracia precisamente apunta a que cada ciudadano en Chile tiene el mismo valor, tiene el mismo peso. Esto es un acto que habla precisamente de la libertad, habla de la igualdad, pero sobre todo habla de la responsabilidad cívica que tenemos respecto del destino que queremos darle a nuestros gobiernos locales y también al gobierno nacional. Hoy día cuando estamos con nuevas reglas electorales y que ya las hemos conversado latamente en muchas otras ocasiones, pero también hemos visto que los candidatos tienen que ir con propuestas, tienen que generar programas que a la ciudadanía la convoque y la convenza. Hemos trabajado también con los candidatos y candidatas adultos mayores, hemos trabajado con los candidatos jóvenes, hemos estado convocando a todos los candidatos y candidatas a que también convoquen a la ciudadanía, porque el primer llamado es ir a votar con independencia de quien usted marque en su preferencia de voto. Esa es la posibilidad de que vaya a votar, esa es la idea. Lo importante acá y el mensaje que quiero transmitirle a toda la ciudadanía acá en Linares y en la provincia de Linares es a participar. Su voto es importante porque en la soledad de la caseta de votación todos somos iguales, estamos haciendo ejercicio en nuestra libertad y por sobre todo tenemos y manifestamos nuestro compromiso con la comunidad y con el futuro de nuestras comunas. Bueno, nuestras democracias las vamos perfeccionando. Uno piensa hace 100 años, ¿quiénes votaban? Las mujeres no votaban ninguna. Así es. Aquí en Chile, no votaban ninguna. Eso empezó la década del 40 fines. Pero votaban, no solamente los hombres, había que tener estudios, tierras, había que tener un montón de cosas, pero ahora no basta ser chileno de estar, o tener residencia en Chile, 18 años. Exactamente. Hay que, leía ayer en el diario que las personas que están privadas de libertad en tal que quieren votar y los que están no privadas de libertad no quieren ir a votar. Es raro eso. Es que se produce precisamente, y lo hemos estado conversando mucho, respecto de la apatía electoral. La región del Maule siempre ha dado muestra de un gran espíritu cívico. En las elecciones pasadas, municipales, también en un contexto de voto voluntario, el año 2012, participó el 54.59% de la región del Maule. Nosotros registramos varios PIC a nivel nacional de alta participación ciudadana. Entendemos también que eso lo podemos reeditar y ese es el desafío al que estamos convocando. Porque finalmente, cuando estamos votando, lo que estamos diciendo son las apuestas de futuro, establecer la base de legitimidad necesaria para que nuestras autoridades locales precisamente puedan llevar adelante su programa. Por eso la ciudadanía tiene un rol fundamental. No podemos dejar entregado a la apatía, a la desafección, a salir fuera del espacio democrático. Conquistar los espacios de participación ciudadana han sido muy difíciles. Y ahora que tenemos la oportunidad, con nuevas reglas del juego y además con amplia difusión a través de los medios de comunicación social, es muy importante que ese día, el 23 de octubre, todos los ciudadanos puedan ser partícipes de este proceso electoral. Yo tengo ciertas aprehensiones con lo que está pasando. Porque si uno dice, va gente a votar, pero si fuera una selección de los distintos estratos sociales, sería más o menos representativo. Pero hay representaciones, por ejemplo, de estratos que tienen que ver etarios. La gente joven, si no va a votar, el político, ¿a qué le va a interesar? ¿Al de la tercera edad o al joven? ¿Cuál va a votar? El de la tercera edad va en un 95%, salvo que ese día andaba con resfriado. Pero el otro no va. Entonces, ¿a quién le va a cargar los dedos? ¿Cuál va a escuchar las tintas? ¿Cuál va a ir más? Entonces, después dice, ¿saben qué no me representan? Es decir, un círculo y se o se. Sí, pero además nosotros le hemos dicho a los candidatos jóvenes, a las candidatas jóvenes, y en cada una de las oportunidades que he tenido la posibilidad de dirigirme a los jóvenes, es decir, que aquellos espacios críticos que ocupamos a través de las redes sociales o cuando los buscamos en la calle o en las conversaciones, en los colegios, en los centros de formación técnica, en los institutos o en las universidades, tiene que volcarse en un espacio de participación efectiva. Votar es el primer derecho político que se encuentra establecido en la Constitución y tiene que ver precisamente con decirle a cada ciudadano, a cada ciudadana, que su participación, su decisión es relevante. Cada voto cuenta, porque hoy en día, cuando tenemos una gran cantidad de candidatos aconsejala, alcalde o alcaldesa, necesitan tener una gran base de participación. El voto es fundamental. Si nosotros renunciamos a tener una alta participación y no realizamos los esfuerzos necesarios para una alta convocatoria, realmente la democracia es la que termina debilitada. Hagamos un ejercicio ficticio, pero que podría ser. Imaginemos una población en un sector de Linares, la vamos a poner vía láctea, la población, y viven 30.000 personas allí. Pero esa población, van a ir todos a votar. ¿Cuántos candidatos van a ir allá y van a ocuparse de esa población? Todos, porque van todos a votar. Pero esa misma población, si no va a nadie a votar, no, yo no voy a votar, aquí voy a ir y me voy a preocupar de esa población. Se tiende a eso. Se fijan lo importante que es ocuparse del cuento, visibilizarse, mostrarse. Bueno, hoy día lo hemos visto, a los candidatos y a las candidatas hemos hecho un llamado. El trabajo que y lo que plantea hoy día las nuevas reglas del proceso electoral es que los candidatos y candidatas estén en la calle, formulen ideas y propuestas, pero sobre todo que convenzan a la ciudadanía. No podemos realizar campañas políticas que estén fundadas ya en la propaganda electoral o en el bolsillo que tenía cada uno de los candidatos o candidatas. Lo importante hoy en día es que la ciudadanía recoja el llamado y que además de eso se informe respecto de las propuestas. El voto, nosotros lo hemos señalado en forma muy tajante, no solamente es voluntario, sino que necesariamente debe ser informado. Ya no podemos votar por slogans, no podemos votar por caras, no podemos votar por sonrisas, lo que tenemos que hacer es que estas ideas y propuestas para mejorar el bienestar de cada ciudadano y ciudadana en su respectiva comuna es lo que debe ser la bandera de lucha. Y cuando usted realiza la opción tiene que tener plena convicción de que lo que está optando es lo mejor para el futuro de su comuna. Sí, yo pienso que debe pensar muy bien los que dicen yo no voto, no me interesa, no estoy de ahí. A veces hablan de las municipalidades, los consejos como si fueran cosas muy lejanas. Yo no le pido nada. Ojo, porque el bien común, la basura, la luz, o sea, los permisos municipales, necesitamos una municipalidad que sea ejecutiva, que pelee por proyectos, en fin. Bueno, y precisamente ahí es lo que tenemos que poner acento. Los temas de salud, la atención primaria, los temas de la educación, la limpieza de nuestros barrios, el trabajo comunitario, cómo incentivamos la participación ciudadana, esos espacios públicos inmediatamente están radicados en los municipios. Es la primera entidad y la que tiene el contacto directo con la ciudadanía respecto de cómo se van resolviendo los temas de interés público. Así lo mandata la ley orgánica constitucional de municipalidades. Entonces dice, el municipio es el primer foco del gobierno. Gobiernos locales que desarrollen una gestión exitosa necesariamente van a mejorar a las comunas y van a ponerlo en la senda del desarrollo. ¿Qué pasa si cerca de mi casa se le ocurre hacer una plaza? Pero la municipalidad no se ocupa mucho y deja cualquiera que ponga unos árboles con un follaje hasta abajo, se me esconden los delincuentes. O sea, tiene que haber un municipio que esté pensando y viendo, anticipándose a los hechos. Por eso es que no da lo mismo vaya cualquiera. Tiene que poner gente que ojalá sea la mejor. Mira Raúl, yo he tenido la oportunidad de recorrer las 30 comunas. Ajá, eso es bastante. Así es. Las 30 comunas del Maule. Y hemos estado trabajando también en esta campaña. Y uno de los primeros temas que siempre nos consultan los vecinos y las vecinas es cómo cambiamos este clima de apatía, de desafección. Dije, mire, si a usted le interesa específicamente cómo mejoramos su barrio, cómo aquellas políticas que a veces aparecen tan grandilocuentes en el sistema, cómo la bajamos al barrio, es precisamente a través de esto. Pero recordarle también a la ciudadanía que muchos de los temas y que han constituido las grandes reformas que ha impulsado este gobierno han nacido desde la ciudadanía. Cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de mejorar la educación, cuando queremos una mejor atención en salud, precisamente han surgido de lo que la ciudadanía hoy día está demandando. Y esos espacios de participación, que nosotros los fomentamos, este es el Ministerio de la Participación, yo destaco a la Secretaría de Gobierno porque nos tocan las comunicaciones, pero también la participación ciudadana. Entonces, a nosotros nos interesa que la ciudadanía se exprese, participe, ponga temas de interés público, porque nuestra idea como autoridad es generar articulaciones, generar coordinaciones, porque tenemos que atender al bienestar de todos y de todos los integrantes de una comunidad. Ayer conversaba con una señora de unos 5 o 6 kilómetros de Linares. Entonces me decía que a su sector ellos no votan, pero yo dije que no va a nadie a verlos también. Y no va a nadie a verlos, le dije, porque ustedes no votan. Entonces, y se va a formar un círculo vicioso, y ustedes no votan porque no va a nadie a verlos. Entonces, pero no tenemos ni agua ni luz, pero si tienen que ocuparse, mostrarse, ir todos a votar, entonces van a ser algo atractivo para que vayan. Esa es la clave. Si usted participa, se involucra inmediatamente en la gestión. Y también el llamado a los candidatos y candidatas y a la responsabilidad que debemos tener como autoridades. Nosotros nos debemos hacia el pueblo. La voluntad popular es precisamente la que funda la soberanía. Y esto es relevante porque tiene que ver con la educación cívica que debemos exhibir como chilenos y chilenas. Creo que ha sido un trabajo bastante intenso haber visitado las 30 comunas llevando este importante mensaje y señalándole todos los días, faltan 10 días, faltan 9 días, hoy faltan 9 días. Pero lo estamos diciendo con mucha fuerza, con mucha responsabilidad y también apelando a que debemos pensar que no solamente tenemos que atender a nuestro bienestar individual. Si fuera así, mejor no vivimos en comunidad. Pero a todos nos tiene que interesar la solución de los temas públicos. Cuando queremos mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, su opinión, su participación y su decisión, sobre todo expresada en las urnas, es muy relevante. Si queremos mejorar la calidad de nuestra política y si queremos fortalecer, transparentar nuestra democracia, es vital y es fundamental la participación de todos y de cada uno en este proceso electoral del día 23 de octubre. Sí, yo les he dicho a las personas que converso bastante con la gente, uno se va encontrando en las calles y le preguntan, yo no tengo la receta mágica, ¿quién va a ser el mejor? Pero usted escúchelo y tenga esa piel percepción, viéndolos, escuchándolos, conversando con ellos. Cuando lo visiten en su casa, mejor converse un ratito con ellos, tiene esa posibilidad de sentir la piel, ¿cómo anda? Mire Raúl, hace unos días atrás estuvimos acá en la Villa El Nevado y vimos que los vecinos, las vecinas, se nos acercaron a conversar precisamente en ese contexto, no para enrostrarnos los problemas que tiene la política, no para enrostrarnos los problemas de corrupción, los problemas de un financiamiento ilegal, ellos estaban preocupados de cómo mejorábamos el espacio de vida en común que tienen, el canal que estaba... No echa a perder la vida, si ya me la prestaba. Sí, y precisamente los vecinos nos decían, nosotros queremos que nuestra autoridad vean, estén conscientes de cuál es la forma en que estamos viviendo. Y la autoridad, por su parte, tiene la obligación de concurrir a los sectores, de ir con propuestas, de señalar y establecer cuál va a ser la fórmula de solución. Y los candidatos y candidatas, desde sus plataformas electorales y de sus campañas, deben señalar cuáles son las propuestas porque de esa manera la ciudadanía va a poder concurrir, va a votar informadamente y sobre todo podemos premiar a la región del Maule con una alto grave participación ciudadana en este proceso electoral. Sería bonito y ojalá que Linares tenga un buen marco de electores. La verdad es que siempre les he dicho, uno prefiere donde va a cosechar más. ¿Usted vio la cantidad de candidatos que hay todos los días aquí en la radio y en el canal? O sea, ¿por qué es? Porque ellos saben que aquí tienen escucha, entonces y van. Entonces yo creo que la gente también, los candidatos tienen el mismo olfato de todos y van a ir a la población donde la gente se ocupa más. Por eso hay que votar. Ellos perciben que cuando estamos hablándole a la ciudadanía, tenemos que colegir inmediatamente que aquí hay un compromiso. Creo que es importante también que la idea, los programas sean muy aterrizados a la solución concreta de las necesidades de las personas. A mí me han dicho, Seremi, nosotros queremos que la política sea limpia. Bueno, tenemos y hemos dado respuestas a través de políticas que precisamente han generado más transparencia y más probidad al momento de realizar las elecciones. Pero toda esta arquitectura no tiene ningún sentido sin la participación ciudadana. Si usted me dice, las nuevas reglas electorales han sido positivas, son muy positivas. Pero el verdadero estándar, la verdadera fórmula de evaluación que vamos a tener es si este día 23 la ciudadanía se vuelca a participar, si los locales de votación están llenos de personas y precisamente las autoridades de los gobiernos locales van a tener la base de legitimidad que nace necesariamente del voto. Y te quiero, Seremi, de gobierno, Marco Villagra. Me gustaría comprometernos para venir después de la elección a conversar y a ver, evaluar, por si nos resultó el discurso de que la gente sí participa informadamente. Y tenemos un ciudadano informado. Encantado. Yo creo que es precisamente la responsabilidad de la autoridad y hacernos cargo también de aquellos elementos o aquellos trabajos que no hayamos podido desarrollar exitosamente. Pero yo tengo una confianza aquí interior. Ya. En el proceso electoral del 2012, ya lo recordaba, un 55% aproximadamente de la región concurrió a participar. Eso habla muy bien de la región del Maule. Así lo hemos expresado, así lo hemos señalado. Y también tenemos que vencer todo este problema de la apatía y la desafección. Y por eso es relevante. Y el llamado que estamos realizando es a eso. Encantado de participar nuevamente. Vamos a estar haciendo aquí los balances necesarios. Y también de lo que nos tengamos que hacer cargo. Ya se han establecido algunas de las conversaciones para saber, en la opinión pública, si tenemos o no que volver al voto obligatorio. Ojalá que seamos responsables y volvamos así. Yo creo que ese es el tema. Hoy día apelar a la voluntad, al civismo que siempre ha exhibido la región del Maule. Y sobre todo, recordarle a los maulinos y a las maulinas que aquí precisamente es una de las cunas de la democracia. Muchas de nuestras gestas patrióticas se han vivido acá. Y esta es una nueva oportunidad para reeditarlo. Muchas gracias. Ciudadanos informados. Estaremos haciendo estos programas conversando y motivándole porque usted no puede quedarse en la Casa del 23. Muchísimas gracias, Serena. Encantado, Raúl. Que tengan muy buenos días. Y esperamos que a nueve días de la elección la gente se motive y estemos siempre pendientes de ejercer el compromiso con nuestro Chile querido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted por su sintonía y le esperamos que el 23 vaya a votar. Gracias. 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 Gracias.